Adoración, intercesión y palabra de Dios en la media vigilia por Guatemala con Bani Muñoz. Marcos Vidal Y Alex Zurdo Hola que tal mis amigos de Guatemala, Alex Zurdo por acá, un honor saludarles y les informo que estaremos en la Frater Ciudad San Cristóbal el próximo 31 de octubre en la Gran Vigilia. Así que no te lo pierdas, allí estaremos con nuestra banda en vivo, sobre todo todas las canciones o varias de las canciones que ustedes ya conocen, entre ellas, ¿Para qué preguntas? Que Dios me lo bendiga mucho, nos vemos el próximo 31 de octubre en la Vigilia, allá en la Frater, Guatemala, de la A a la Z. Jueves 31 de octubre de 20 a 24 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal, entrada gratuita, con el patrocinio de Radio Viva 95.3.